Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a DS Naturaleza de Cerca. Bueno, lo que tengo detrás mío es una familia de carpinchos, muy común en esta zona, pero especialmente lo que les quiero mostrar es una mamá amamantando sus crías. Así que bueno, es una imagen muy tierna que espero no se pierdan. Ahí va. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!